Música La Casa Campesina es un servicio que tiene el señor alcalde con apoyo de la Gobernación de Antioquia para darle hospedaje a todos los campesinos del municipio ya que la mayoría de esos campesinos son de muy bajos recursos y no tienen la capacidad para pagar un hospedaje porque ya que es tanta gente que es tan turístico entonces una noche acá sale muy costoso Esta casa se inició desde el periodo del señor alcalde desde el año 2016 donde se hospedan a todos los campesinos aproximadamente los fines de semana se pueden albergar acá desde 50 a 60 personas la casa tiene una capacidad máximo 50 El lugar ofrece hospedaje, servicios públicos como agua, luz y gas además de la cocina con todos los implementos Es importante destacar que la mayoría de personas que se albergan en el lugar lo hacen por temas de salud como citas médicas, cirugías, incapacidades, entre otras y mujeres embarazadas Por otro lado, es utilizada por los campesinos como lugar de descanso cuando se desplazan al municipio a vender sus productos o a comprar elementos básicos de la canasta familiar Uno de los servicios importantes que presta la casa campesina es la parte de servir a que el transporte que va a la zona rural se inicie aquí en la casa campesina porque los campesinos llegan aquí con sus mercancías con sus mercados, con sus bienes que van a llevar a la zona rural y las ubican aquí en la casa campesina Estas mercancías, estos mercados son montados a las escaleras y las escaleras los llevan a la zona rural Mediante un convenio entre la gobernación de Antioquia y la administración municipal se acordó la adquisición de la casa Nunca hubo interés por parte de los diferentes dueños de vender la casa a una entidad pública y pese a que llegaron a recibir buenas y mejores propuestas por parte de privados la razón de ser de la casa campesina tuvo un peso mayor para decidir negociar con la administración municipal Según el informe de gestión durante el 2018 se hospedaron 3.800 campesinos Más de 60 mujeres hicieron uso de los servicios de la casa durante y después de su embarazo Liliana Cuadros, habitante de la vereda Las Moraditas Parte Baja de Santa Fe de Antioquia es madre soltera y ha sido una de las mujeres en hacer uso de los servicios de la casa campesina en su proceso de embarazo y posparto Fui antes de mi bebé antes de nacer me quedé como 15 días antes Ah sí, ¿y por qué? Porque tenía complicaciones en el parto Sí, ¿por qué? Sí, porque ya tenía un embarazo de alto riesgo el niño estaba atravesado entonces siempre me mandaron con anticipación para... ¿Que tú? Sí, para que estuviera allá con tiempo porque no sabíamos cómo iba... ¿Cómo iba a evolucionar el parto? Sí ¿Y cómo fue el parto? Muy duro, traumático Sí, sí ¿Por qué? ¿Con cesárea no? Sí, tuve cesárea ¿Ahora te vio en cesárea? ¿Por qué venía atravesada? Sí, venía atravesada entonces me hicieron cesárea ¿Y entonces pasó la dieta allá de la cesárea? Parte de la dieta ¿Cuántos días? Me quedé también como otros 15 días allá ¿Ah sí? Ahí fue... No, pues... Antes y después tuve muy mimada por todos ¿Sí? Sí, me sentí muy, muy, muy bien allá Todos me mimaban ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué te hacían? ¿O qué? Estaban muy pendientes de que cuando estaba con mi barriguita que no fuera a hacer esfuerzos que no me fuera... de pronto a agachar, mal agachada que cogiera cosas pesadas que no tuviera mucho tiempo parada siempre me mandaban a que me estuviera acostada que no caminé tanto Siempre me estuvieron... ¿Con sentidores fue los de la casa? El que cogía la cocina bueno, como le encontraba limpiecitas y la entregaba a la otra persona ¿Ustedes llevaban el mercadito para allá ustedes? Sí Sí Sí, allá cocinábamos lo que necesitábamos A mí me entregaron en la habitación como éramos para varios había un closetcito y a mí me dijeron que ahí podía meter mis cosas personales la de mi mamá, la de mi bebé ¿Usted la mamá la acompañó? Sí, mi mamá me acompañó y tuve también pues acompañamiento por todos ¿Primer hijo? Sí, mi primer hijo Y allá hay todo porque hubo un señor también que hasta lo hice con padre me atendió súper bien Don Javier que también estaba ya por una... pues esperando para una operación porque estaba enfermo de la próstata también estaba ya esperando ¿Y te cargó el niño? Sí, él me cuidó mucho en la dieta Sí Nos colaboró bastante él que me hacía las comidas para la dieta Ah, vea qué Que me hacía la gelatina que me llevaba postres ¿Y enfermo también él? Sí, enfermo también Claro, mi querido Me consintió bastante Y ya él también se alivió lo operaron pasó allá también la operación y durante la... cuando se estaba recuperando la operación yo al mes siguiente cumplí año me celebraron el cumpleaños allá también en la casa campesina Como ella son muchas las personas que agradecen el servicio que presta la casa pues sus beneficios son muchos y la mayoría de personas que se albergan provienen de veredas muy lejanas Esta casa presta mucho beneficio ¿El por qué? Porque yo como representante de la vereda San Carlos no teníamos a dónde hacer las reuniones de a su comunal Bajábamos acá al pueblo muchas veces no sabíamos a dónde iba a hacer la reunión acá en una parte que en otra ahora no tenemos ese problema Por una parte eso Por la otra baja mucho campesino de tan lejos yo vivo muy central a comparación de otras veredas que están mucho más lejanas Entonces esas son cosas que hay que analizarlas porque acá llegan se hospedan van al hospital a las citas Ustedes muy bien saben que en el hospital es muy complicado sacar una cita médica Aquí ya tienen el apoyo de la casa campesina se madrugan para el hospital a cumplir las citas que les dan los doctores allá en el hospital También se beneficia a muchas personas que operan en el hospital no tienen a dónde hospedarse ni a casi han hospedado hasta 8, 15 días hasta donde estoy enterado hubo una persona que se tuvo que quedar hasta 3 meses aquí en recuperación Entonces miren los beneficios que presta esta casa Porque nosotros somos de muy pocos recursos económicos entonces no tenemos la facilidad de pagar un hospedaje acá en Santa Fe de Antioquia Entonces de la casa campesina nos ha servido muchísimo así no nos toca sino comprar lo de la alimentación porque ya tenemos todo el resto tenemos el agua tenemos la luz tenemos el gas tenemos hasta el papel o sea acá muy agradecidos vuelvo y repito con el señor alcalde con la gobernación por este yo lo tomaría como un regalo porque es un beneficio muy grande para nosotros los campesinos Recuerden que Santa Fe de Antioquia es un pueblo muy turístico es un pueblo que tiene mucha hotelería pero que es ocupada todos los fines de semana por los turistas no hay espacio para el campesino en los hoteles no hay ni siquiera precios cómodos para los campesinos por eso es la importancia de tener esa casa campesina donde el campesino simplemente se registra en un libro que tenemos allí la socomunal hace parte de la casa para la vigilancia la Secretaría de Desarrollo Comunitario hace parte de la casa para el control y tenemos una casa muy organizada es un ejemplo en el departamento de Antioquia tener esta casa donde los campesinos la disfrutan hacen su vuelta van al hospital llegan los deportistas llegan los jóvenes que estudian en la escena les ha servido a todo el mundo es una maravilla saber que este es un proyecto y que gracias a Dios la gobernación de Antioquia se ha vinculado la Secretaría de Infraestructura la Secretaría de Participación Ciudadana a esos dos secretarios Dios les pague estamos hechos de historias y esta casa tendrá la misión de albergar miles de ellas Antioquia piensa en grande